Esto fue el jueves, como bien decís, alrededor de las 4.15 de la mañana, donde también nos alerta el servicio de emergencia 9-11 que en principio había una riña en Pasaje Gutiérrez y Miramar, por lo cual concurre personal policial y al llegar efectivamente, bueno, encontró un pequeño disturbio, por lo cual se logró calmarlo, donde los que estaban en ese momento dan cuenta justamente que uno de los vehículos habría efectuado una mala maniobra y luego, digamos, descendieron ambos conductores acompañados por otras personas y al, digamos, de alguna forma intercambiar palabras se tornó agresiva la situación, comenzaron a agredirse y uno de ellos, es decir, estaba involucrado un Fiat 1 en color blanco, como así también un, perdón, color gris y un Volkswagen Gol blanco y en esta circunstancia el conductor del Volkswagen Gol reanuda la marcha, digamos, gira en U y en forma, digamos, intencional colisiona al Fiat 1. Producto de esta situación, uno de los acompañantes del Fiat 1 resultó con distintas lesiones en su rostro debido al golpe con el parabrisas del mismo, por lo cual fue asistido con la ambulancia del hospital local, donde justamente lo trasladaron en definitiva. Posteriormente, bueno, se recibió la información de que este joven habría sufrido la pérdida del globo ocular, dado que, bueno, por la cantidad de esquirlas del vidrio del parabrisas que le habían ingresado, ¿cierto? Perdió un ojo. Así es, justamente. Así que en este marco, bueno, justamente se están labrando las actuaciones judiciales por las lesiones gravísimas en accidente de tránsito. Claro, esto cambia totalmente la carátula del hecho, ¿no? O sea, la gravedad de las consecuencias naturalmente modifica la carátula inicialmente. Ah, sí, justamente, bueno, sí, es una cuestión que la fiscalía justamente lo está viendo, ¿cierto?